Muy buenos días, bogotanos. Buenos días. A todos los que están escuchando la emisora, permítame saludarlos de una manera bastante cordial. Vea, qué raro, ¿no? Tengo serias informaciones. Y aprovecho los micrófonos de Tropicana, que conocimos de muy buenas fuentes, de un senador involucrado en todo lo que está pasando actualmente. Ay, Dios mío, alcalde. El doctor Gustavo Petro. Ay, mi madre. Basta ya. Basta ya, hasta ya. Señora, pero contrólese también. Doctor Gustavo, conocimos de muy buenas fuentes que el árbitro Petro Petro fue puesto ahí por la Colombia Humana. No puede ser. No puede ser. No. Sí, sí, sí. Ay, ya. Además, también mediante retratos hablados, supimos que un concejal de la Colombia Humana fue el que le enseñó a cocinar a Paola Jara. Ay, no. No puede ser. Esto son afirmaciones muy graves, alcaldesa. Pero un daño grande. Y tenemos las pruebas. No. No, Gustavo, no le mienta al país. No. Dios. Aquí estoy demostrando que yo sí tengo una... Varita mágica. No, no, no. No. Una parita mágica porque me di cuenta que yo estoy diciendo lo que ya todo el mundo sabe, mi hermano. Ok. Todo el mundo lo sabe. Ahora es que yo soy la mala porque revelo esa información. No, no, no. No, no, no. Es que ahí están las pruebas. Claro, claro. Yo no operé a Gina Calderón. El cirujano de Gina fue Petro. Ay, también fue. Ay, qué ancho le hizo. Tenemos información mediante retratos hablados, muy bien hechos, como los que manda a ser el presidente. Muy bien hechos. Uy, no, pero estaba como un poco tembloroso el dibujante, ¿no? Tenemos información que el senador Gustavo le pagó al actor mexicano Roberto Gómez Bolaños. A Chespirito. Durante todos estos años para hacerle publicidad a su partido, ¿no ha visto acaso que en el pecho del Chapolín Colorado hay una CH? Ajá, sí. No, pero ese es el logo del nombre de Chespirito. ¿Eso qué significa? Lo que significa. No, no. CH, eso es publicidad para la Colombia humana. Ajá, sí, 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 sí. Además, mediante retratos hablados, también conocimos que Francia fue eliminada de la Eurocopa Ajá. Por un seguidor de la Colombia humana. No, ¿verdad? Sí, por qué, no sé. Ojo, 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 porque eso son acusaciones muy graves, alcalde. No, no tengo las pruebas, mi hermano. No. A mí no me tiembla la mano, yo soy una mujer hecha a pulso. Uy, no, 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 así no, así no, así no, así no. Me llegó información. ¿Más? De fuentes confiables. Está muy dateada, está muy dateada. Para finalizar, que el doctor Gustavo Petro. Sí. Se le ha visto. Ay, Dios. Por varios ascensores de Bogotá. Ajá. Ay, Dios. Entrando, estornuda sin tapabocas y sale corriendo por otro ascensor. ¡Ay, no, 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 no! Esto de fuentes absolutamente confiables. No, 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 diga, alcaldesa. Absolutamente confiables. Buenos días, tropicana. Ah, bueno, listo, por fin, para que se defienda, por lo menos. Claro que sí. ¿Sabe cuáles son las fuentes confiables de la alcaldesa? Ajá, ¿cuáles son las fuentes confiables? El WhatsApp de la tía. Ya, doctor, ya, ya, ya. Ya, ya, Petro, ya, ya. No fue tan bueno, fue normalito. Otra vez me vas a dejar presentar la canción, señor. El WhatsApp de la tía. Ay, no, si aquí va a ser el humor en la Colombia humana, nos oímos, man. Uy, no. ¡Garro de fuego, Guayacara, arquitecto! El gallo dice cuay, el gallo dice cuay. ¡Me emocioné! Para nada más decir que el culpable del gallo soy yo también.